¡Pandillísima, youtubera y guachera! O el parachoques, que esa ya traía un poquito más como un faldón y aparte del difusor, pues ya quedó un poquito más larga y lo que son los escapes o las puntas de escape, pues quedaron más metidas en este caso y no se alcanzan a ver. De hecho, ahorita les voy a hacer una toma para que ustedes vean de lo que les estoy hablando y ahorita vamos a ir a cotizar unos escapes para ver si nos gusta, qué modelo se ve ahí chido, que a ver qué modelo le queda. Y si es así, pues le vamos a poner dos puntas de escape, Pandilla. Así es que tenía la idea de ponerle dos pares, es decir, dos de cada lado, pero pues en este caso no sé si se vaya a ver chido o seguir con el mismo diseño que trae, que son dos como tipo misil, bueno, un misil de cada lado, que son de esos grandotes que traen la entrada de 3 pulgadas, 3 pulgadas 3.5 más o menos. Y ahorita más o menos les enseño de lo que les estoy hablando y pues ustedes ahí denme su opinión, Pandilla. Pero como les digo, voy a ir a cotizarlos y si me late, pues yo una vez que se los ponga. Así es que voy a enseñarles cómo se encuentran ahorita, acompáñenme. Y Pandilla, pues eso es de lo que les estoy hablando, de hecho, pues si se dan cuenta, trae lo que es la defensa. Perdón, está extra sucio porque ha llovido extremamente, pero tiene lo que es el faldón, el difusor ya incluido. Bueno, trae dos, esas pequeñas ahí tomas de aire y los escapes quedaron muy, muy metidos. Pues vean ustedes, si se dan cuenta, pues trae dos que son como tipo de misil, uno de cada lado. Y pues hay veces que hace que se esté pegando, no sé si se alcanza a ver, esté pegando tanto de aquí como de acá. Está pegando con lo que es la defensa y pues no alcanza a salir como que bien el escape y pues están extra extra metidos. Ahora lo que queremos es la idea de sacarlo más que nada por aquí, que quede así, que se vea chido lo que es el escape. En esas salidas, si se dan cuenta, pues ya tiene lo que es la forma de aquí y pues de ahí ni se diga igual la forma. Pero pues ahorita vamos a cotizar unos y a ver cuál modelo le asienta más chido, Pandilla. Así es que acompáñenme. Y bueno amigos, pues estamos aquí ya en la tienda viendo los escapes que son, digo, obviamente son nuevos. Y tenemos, como ustedes verán, diferentes estilos, formas. Vemos unos con silenciador, otros con resonador, unos tipo misil, etcétera, Pandilla. La verdad es que hay bastantes modelos y son buenos. De hecho son de la marca Gullrich, otros son Vector y otros no sé qué otra marca sean. Bueno, ahora sí que hay de todo, ¿no? Unos que son tipo los resonadores tipo Magnaflow. Pero en este caso, pues yo vengo por unas puntas Gullrich, que es la que ahorita literalmente ha salido buena y sobre todo porque es de acero inoxidable. De hecho, pues aquí se dan cuenta, pues ahí manejan de varias puntas, varios estilos, varios diseños. Pero en lo particular yo vengo por unas cromadas. Digo, la verdad es que siento que le van a dar un aspecto bastante chido, bastante locochón. Y pues como se darán cuenta, pues en mi V8 trae dos salidas. Es decir, necesitamos dos pares. Estoy entre por estas. Digo, esta es la misma que la otra. Requeriría de dos pares. O esas, Pandilla, que fueron las que más me gustaron. Como les digo, hay diferentes diseños, pero quiero unas cromadas. Así es que vamos a escoger unas. Y acompáñenme a ver cuáles escogí Pandillísima. Y Pandillísima, ya tenemos los escapes ya conmigo, con nosotros. Ya los tengo exactamente aquí. Y la verdad es que me gustaron muchísimo, me gustó muchísimo. Tanto el diseño, el color. Bueno, ahorita les voy a decir qué colores. Y la verdad es que me gustaron mucho. No se los he puesto ahorita porque pues para mi mala suerte ya se le había acabado lo que es la soldadura o ese rollo. Pero ahorita se van a ver bastante, bastante chidos. Voy a ver si los voy a mandar, en este caso, a soldar con alguien más. Escogí precisamente este tipo de marca porque es de acero inoxidable. Y la verdad es que no es como otras marcas que, creo que valga también la rebondancia, se oxidan. O hace que después de un cierto tiempo se vaya rompiendo lo que es el escape, etcétera, etcétera, Pandilla. Y pues esta marca que es la Gullrich, digo, no me están pagando ni nada ni por hacerles promoción. Pero la verdad es que yo he visto que varios de mis amigos la usan. Es muy buena, como les digo, es de acero inoxidable. Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Pero bueno, sin más Choro Pandilla, vean los que compré. Así es que, acompáñenme. Y Pandillísima, pues exactamente fue este modelo por el que me decidí. De hecho fueron lo que son las puntas, que es básicamente lo que necesito, que son las puntas. Y es exactamente este modelo, pues como les digo, es de la marca Gullrich. O no sé cómo se pronuncie, pero la verdad es que pues me gustaron porque son puntas dobles. Si se dieron cuenta en el potro, traigo lo que son las, como unos misiles que son de unos que les gusta. Yo creo que son como 3.5 pulgadas, 4 pulgadas más o menos. Y bueno, si se dan cuenta, de hecho la entrada aquí, bueno la entrada trasera para conectar es de 3 pulgadas. Y lo que es esta entrada, o bueno en este caso es de doble entrada. Como les digo, se ve bastante, bastante chido. El diseño sinceramente me gustó, que es un poco como curveado. Y la verdad es que les da una vista bastante, bastante chida. Obviamente compré los dos, porque pues obviamente tengo dos salidas de aire. Y pienso a reemplazar lo que son las dos, las dos puntas o las dos colitas. Aquí viene la marca de lo que es Gullrich. Y pues como les digo, la verdad es que me gustó mucho, mucho este diseño. Porque es de acabado espejo, acero inoxidable. Y la verdad es que pues siento yo que es una muy buena marca. Repito, no me están patrocinando ni nada. Pero la verdad es que yo les paso este tip. Para que ustedes vean como se ven sus coches. Y en este caso si tienen un Mustang como el mío. Pues ustedes se den una idea, como se vería con puntas dobles. Y pues la verdad es que se ven bastante, bastante chidas, pandillísima. Las voy a sobreponer para que ustedes vean más o menos como se estaría viendo. Y pues en un ratito vamos a buscar quien no las puede soldar. O bueno, mandarlas a poner. Para que se vean bastante, bastante chidas. Y ver como se escuchan tanto en sonido. Como pues en, como se ve, ¿no? O sea, como la vista que le da. Ahorita se los voy a mostrar como, como se ven. Y pues acompáñenme, pandilla. Y pandillísima, ya estamos aquí en el potro. Vean ustedes. Bueno, de hecho ahorita trae lo que son estas. Están ahí extra escondidos. Son como de tipo misil, si se dan cuenta. Pero vamos a ponerle estas de aquí. Y siento yo que se verían bastante, bastante bien. Un ejemplo más o menos así. Siento que yo que le daré una vista bastante, bastante chida. Pero pues bueno. Ay, lo malo es que ahorita no puedo enseñárselas. Pero la verdad siento yo que se va a ver bastante, bastante bien, pandilla. Y así es que acompáñenme a ponérselos. Pandilla, no sé si me alcancen a escuchar. Pero llegó el momento de llevar el potro a que le pongan sus nuevos escapes. Así se escucha actualmente. Vean, los escapes están hasta allá metidos. Bueno, no sé si se alcanza a ver. Pero pues están súper, súper metidos. Y pues lo que vamos a lograr con estos nuevos escapes es que queden aquí. Yo creo que al ras para que se vea bastante, bastante chido. Y ahorita van a ver cómo van a quedar pandillas. Y es que por el momento se escucha así. No creo que cambie tanto el sonido. Ya que solamente es una, una punta. Pero pues la verdad es que lo que va a cambiar sí va a ser bastante su aspecto. Y pues, pues no sé, a muchos le dicen estética, no sé. Pero pues como les digo, así suena. Y pues vamos a montarle sus nuevos escapes. O bueno, sus nuevas puntas pandillas. Acompáñenme. Amigos, pues ya estamos aquí viendo los escapes. Si se dan cuenta, pues ya quitaron lo que es el misil. Bueno, aquí viene lo que es su mini soporte y la galleta. Ok, pues para el tiempo que ha estado montado no está rota ni nada. Y pues vean la calidad de los misiles. Están bastante, bastante dañados. Ahorita déjenme mi agacho para que ustedes vean cómo está la tubería. En este caso se va a meter lo que es la tubería. Tratando de liberar o librar lo que es el tanque de gasolina. Y se van a mandar a doblar los tubos para que haga como una tipo S. Y encaje perfectamente el tubo con la salida. Vean el misil. La verdad es que sí estaba en bastantes malas condiciones. Pero ahorita pandilla eso va a cambiar. Así es que acompáñenme a ver esa nueva modificación. Y ya estamos aquí. Como se dan cuenta, pandilla y gire pues ya pusieron lo que es una primer punta. Está sobrepuesta. De hecho solamente está soldada. O bueno, están soldadas lo que son las puntas. Y pues quiero que vean la diferencia. De que la verdad le da un cambio. Un cambio es bueno. Siento yo que mejora. No sé, a lo mejor muchos le dicen que es estético. No sé, no sé cómo llamarle. Pero la verdad es que me está gustando bastante. Porque le está dando mucha vista. Vean ustedes. Bueno, aquí van a proceder ya que es a darle fuego al escape. Bueno, van a soldarlo. Como se dieron cuenta, pues ya está una punta casi montada. Casi finalizada. Y a diferencia de como estaba antes, pandilla. Que tenía solamente un misil. Y pues la verdad es que no se apreciaban bien. Siento que ahorita le va a dar una vista bastante chida. Bastante buena. Y va a cambiar su aspecto bastante, bastante perrón, pandilla. Así es que como les digo ahorita. Pues están soldando, finalizando ya la primer punta. Junto con lo que es la tubería que sí fue en ese. Se metió un poco de tubo precisamente para que alcanzara a salir. Y vean ustedes, pandilla. Siento que está quedando bastante, bastante chidísimo. Antes que nada quería enseñarles que este es el tubo. De hecho, pues hicieron lo que son los dobleces. Bueno, se mandó a la dobladora. El tubo es completamente nuevo. Y así estaría quedando más o menos como un estilo o un diseño tipo S. Esto con el fin de librar lo que es el tanque de gasolina. Que alcanza a conectar perfectamente. Librar lo que es el tanque de gasolina. Y para que llegue al, en este caso a la parte donde está el escape en el difusor pandillirri. Pero bueno, vamos a seguirle dando y acompáñenme. Y les voy a enseñar la punta de cómo está quedando pandillirri. De hecho, si se dan cuenta, pues solamente se dieron unas puntadas o unos puntazos. Y se le agregó lo que es, como les dije, tubería nueva. Se amoldó básicamente a la idea de librar el tanque. Y que llegue al lado donde está el difusor para las salidas de escape. Y como les digo, básicamente esa es la idea. Ahora sí que hacer el trabajo bien hecho. Por si en algún momento dado, pues, tengamos que bajar el tanque de gasolina. Pues no haya conflicto con ella. Prácticamente ya estamos por finalizar. Y pues se dan cuenta ya quedó la primera punta. Ya le están dando a la segunda. Tratando de que quede bien acá centrada, derechita. Y pues ahorita ustedes van a estar escuchando el sonido. Y principalmente cómo se ve el pandillirri. Así que acompáñenme. Y pandillirri, ya quedó el Mustang. Ya quedó listo con sus dos puntas de escape. Si se dan cuenta, no quedaron muy salidas. Quedaron literalmente casi al ras. Quedaron y embonaron perfectamente con lo que es. Dando el difusor o, bueno, la defensa. O parachoques, como lo quieran ver. Y, bueno, ahí tengo un pequeño falso. Que voy a estar próximamente cambiando esos nets. Para que se vea bastante, bastante chido. Pero lo principal ya quedó pandillirri. Y también si ustedes se pueden dar cuenta. En la tira de led que puse a los costados. Que le da un aspecto bastante, bastante chido. Si no han visto mi video, véanlo pandillirri. Y, bueno, ya se hizo de noche. Vamos a grabar de día cómo se escucha, cómo se ve. Porque ahorita no se ve tan chido pandilla. Acompáñenme. Y, amigos, vean ustedes cómo quedó. Vean el resultado. Bueno, de hecho, lo estoy filmando ya ahorita temprano. Para que ustedes vean el resultado pandilla. La verdad es que quedaron bastante, bastante bien. Ahorita los voy a sacar para las tomas chidas. A las tomas épicas. Y, pues, vean ustedes cómo se ve de aquí. De en medio. Quedó bastante, bastante, bastante bien. Me gustó mucho, la verdad. Incluso con la forma que lleva aquí. De la salida del escape. Y, pues, ustedes mismos vieron cómo se dio. Incluso la forma también a los tubos. Para que quedara perfecto y embonara bien. Y, sobre todo, cuando se quiera bajar lo que es el tanque de gasolina. Pues, no le estorbe la tubería. Así es que vamos a escucharlo prendido. Sí se escucha diferente. La verdad se escucha, no sé, como más fino. No sé cómo describirlo. Pero lo voy a encender para que ustedes vean cómo se escucha. Aquí en vivo y a todo color, pandillísima. Y, nada más que aquí lo traigo todo sucio. Y aquí están las cajas de los escapes. Y, pues, los antiguos que tenía ya todos, todos feos, pandillísima. Pero, pues, bueno, vamos a encenderlo. Vean cómo se escucha, pandilla. No sé si me alcanza a escuchar. Pero se escucha bastante, bastante bien y bastante fuerte. La verdad, estoy bastante contento, pandillísima. Vamos a sacarlo para que ustedes vean las tomas chidas, ¿vale? No sé si me alcanza a escuchar. No sé si me alcanza a escuchar. La verdad, estoy muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!